Que onda amigos de Carpintero Vlogs, sean bienvenidos a un nuevo video Hoy no va a ser un tutorial, sino va a ser una simple charla Esto es con relación a un comentario que me hizo un suscriptor El me comentaba en su comentario, me decía que que consejo le podía yo dar Ahora que va a iniciar en esto de la carpintería Pues bueno, yo te daría un simple consejo El maestro siempre está viendo la disposición del trabajador El maestro sabe si vas a tener la condición, si eres apto para trabajar en esto de la carpintería Obviamente uno como maestro está viendo las ganas que tengas de trabajar ¿Qué te aconsejaría yo que llegaras luego en el primer día de trabajo? Recuerden que estos videos o este canal está pensado principalmente para las personas Que no conocen nada de eso Yo te garantizo que si te suscribes al canal Te quedas, ves los videos En verdad que en 3, 4 meses ya estás ganando como por lo menos Por lo menos como medio oficial Entonces este comentario lo hago principalmente para las personas que están comenzando Comenzando en este ramo de la carpintería Entonces, ¿Qué te sugeriría yo que llegaras haciendo en ese primer día de trabajo? Ok, que llegues y que te pongas en disposición del maestro Inmediatamente si ves que su banco está la herramienta regada Pues obviamente llega y comienza a comprar su taller Dale una barredita, una sacudidita ahí a su banco Pregúntale, pregúntale Si es que no sabes nada Pregúntale cómo se llama Pregúntale cómo se llama Cada herramienta En dónde se acomoda El maestro El maestro te va a ver que traes ganas Barre el taller Cada vez que te digan ¿Sabes qué? Barrele, barrele Tráeme esto Obviamente Un consejo Un consejo Que yo veo En los chalanes Es que este Que vayan preguntando ¿No? Que me pregunten Que este Cómo se llama esto Cómo se hace eso ¿No? Porque muchas veces a nosotros Por las prisas Por las prisas que traemos de la entrega A veces se nos olvida ayudar al chalán ¿No? A aprender Solamente queremos manos Que nos saquen del trabajo Que se pongan a lijar Y en verdad Muchas veces Eso Eso lo hacemos Este Los maestros Pero porque estamos presionados ¿No? Entonces se nos olvida Entonces el chalán Tiene Tú Tú como trabajador Como chalán Como persona Que quieres aprender Pregúntale Pregúntale al maestro Mire maestro Este Explíqueme cómo se hace esto Si no entendiste Dile que te lo vuelva Este A repetir El maestro Aunque se enoje Aunque se moleste Te tiene que volver a explicar Porque obviamente No nos gusta Un chalán Que la rigue ¿No? A cada rato Obviamente entendemos Que tú vas comenzando Pero este Entre menos la rigues El maestro Va a saber Que puede confiar Más en ti ¿No? Porque vas a ver Que eres inteligente Que preguntas No se queda callado No estás mudo Entonces este Tienes boca Para decirle ¿Sabe qué maestro? No entendí Este Me lo puede repetir Esto lo hago Aunque se moleste maestro Lo hago Para que no la rigue yo ¿No? Entonces este Esa Esa iniciativa Esa iniciativa En la que debes de tener Tú Si vas a comenzar A trabajar En esto de la crepentería Y siempre Siempre Estás disponible Muchas veces Hay veces Que no alcanzamos A salir a la hora Este Tú Tú sigue con él Este ¿Sabe qué maestro? Yo aquí me quedo Hasta que terminemos La cuestión La cuestión De esto de la carpentería Es que tú Para que aprendas Para que aprendas Tienes que estar Mucho tiempo en el taller Obviamente Estos videos que hacemos Todos los que Creamos contenido Para YouTube De tutoriales de carpentería Pues damos Una Una enseñanza Pero no es Completa Obviamente Si yo te muestro Cómo se cepilla Tú no vas a aprender A cepillar En esos 5 10 minutos 15 que dura el video Tienes que practicarlo Y a veces En 2 3 días No alcanzas A comprender La técnica Del cepillado Entonces ¿Cómo tú vas a aprender? ¿Cómo te vas a volver Carpintero? Estando En la pelea Estando En la batalla En el taller No hay más Si tú quieres aprender Carpintería No hay más Que te metas Que te metas De lleno En un taller Y en verdad Un consejo Que te doy Extra Aprovecha El tiempo Que estás en el taller Aprovechalo Lo más que se pueda Porque Ahí es En donde Se cosecha La experiencia Y pues espero Que me haya explicado Espero que Les haya servido Este consejo Este consejo Es para las personas Para las personas Que quieren Comenzar En este oficio De la carpintería Saludos Que te metas Que te metas Que te metas Que te metas De la carpintería